Bueno, pues fastidados, al final que te marque en el último minuto, tal y como había ido el partido, pues fastidados, pero bueno, hay que seguir, aún estamos ahí, tenemos un partido menos y hay que seguir hasta el final para conseguir la Liga. Yo creo que en el partido hemos tenido muchas ocasiones, al igual que ellos, pero bueno, al final hemos conseguido empatar cuando más difícil estaba, con uno menos, y bueno, en el último minuto nos han metido ese gol, que bueno, yo creo que es un golpe, pero bueno, hay que seguir y tiraremos para adelante para los próximos partidos intentar ganar y poder seguir ahí arriba. Yo creo que es un poco todo, hemos tenido las ocasiones para finiquitar el partido, pero bueno, como te he dicho, no nos hemos podido materializar y bueno, al final pues ellos también tienen mucha calidad arriba y han finalizado bien y eso es lo que nos ha penalizado. Una pena, yo creo que el Madrid ha hecho muchas cosas buenas para intentar obtener otros resultados, no ha sido así y obviamente una expulsión determinante que ha marcado pues en los últimos minutos del juego, que quizás pues el Madrid mereció un poco más, ¿no?, en este partido. Hombre, yo apagusto los colores, respeto toda la opinión, pero para mí es excesiva, no voy en ningún momento a hacer daño al jugador, la entrada es de arriba abajo, llega un pelín tarde, pero es una entrada de amarilla. Yo creo que obviamente estamos también muy dolidos por el resultado, era un golpe importante en la mesa y de cara a la afición pues nos hubiese gustado, ¿no?, devolverle pues esa alegría y ese cariño y ese apoyo que nos ha montado, nos ha apoyado desde el primer minuto hasta el último. No ha sido así, pero aquí estamos todos subidos en el barco, dependemos de nosotros y vamos a ir a muerte por la liga.